¿Cómo satisfactoria califican participación de las diferentes delegaciones en los juegos intercolegiados? Disciplinas como el atletismo tuvieron un importante número de preseas en estas competencias. Con estos resultados, atletas y entrenadores esperan seguir brindando positivos en las distintas disciplinas deportivas. Estaba bastante emocionado, tenía muchas ganas de entrenar, en Barranca tuve algunas limitaciones con los entrenamientos, pero gracias a Dios con lo que pude hacer, pues se lograron todas las medallas que llevo, gracias a Dios. Primero que todo, quiero dar las gracias a Dios y agradecerle a los profesores de la institución educativa Marianos y al profe que me ha motivado tanto. Desde que estaba en los entrenamientos, me preparé tanto psicológica como físicamente, para que me fuera muy bien en las 80. Me tenía mucha fe, o sea, siempre dije, no, me tengo que ganar las 80 metros, me la tengo que ganar. Cuando estaba intentando comenzar, me sentía como ansioso, incluso tenía hasta ganas de llorar porque me sentía muy mal, pero ya dentro olvidé todo y lo que hice fue correr y dar lo mejor de mí, como se esperó, pues al final el resultado fue el esperado y mucho mejor la verdad. Con estos resultados, atletas y entrenadores esperan seguir brindando buenas noticias en las distintas disciplinas deportivas.